Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola, bienvenidos. Ella es Mayra, yo soy López. Y estas las noticias en 13 News. Se acerca el fin de semana. Y esta es la agenda que hemos preparado para ustedes, para que se programen. La mejor fiesta electrónica del mundo llega a Bogotá, Tomorrowland. Este 23 de julio, desde las 2 y 30 de la tarde, en el centro de eventos de Autopista Norte. ¿Te gusta la adrenalina? Disfruta este 24 de julio de Rappel, Parapente y más en Sumapaz. Encuentro en el portal de Usme, a las 8 de la mañana. ¡Disfrútalo! Hasta este 24 de julio, estará la segunda versión de Indie Ball, Festival de Cine Independiente de Bogotá. Películas, cortometrajes y documentales serán proyectados en teatros y espacios al aire libre. La pregunta de esta semana tiene que ver con el Tour de Francia que termina este fin de semana. ¿Nairo Quintana se gana o no se gana el Tour de Francia? Diga sí o diga no. Numeral 13 News, arroba Canal 13. Queremos presentarles una muy rara historia. Este es un joven que navega por el mar con una gallina. Se trata de un joven francés de 24 años, quien decidió viajar por el mundo en compañía de Monique, su gallina. El joven viajó por el mar, primero en las Islas Canarias, en España, luego por el Caribe y por último se fue para Groenlandia. ¡Qué frío! En donde actualmente vive con su gallina Monique. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Aquí en nuestras redes sociales, ella es Mayra, yo soy López y recuerden que en cualquier momento más 13 News. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los...